Hola... 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 ¡Cabre ya coño! Hola... Hola chicos... Chicas de YouTube... ¿Cómo estáis? Siguiente capítulo, el secreto de Sonic Capítulo 17 Sonic ha muerto Sí, qué pelita, ¿no? El capítulo anterior... Pues eso... Tenían que buscar una solución Bueno, perdón, fueron a las dimensiones a buscar a Sonic y a Gol Que fue deseado Y bueno, luego se unieron Ren y Sam Y encontraron... Se encontraron un cerdito, el kawaii Y Ren se lo quedó Y después se encontraron con Sonic Y pues... Bueno, eso me importó Bueno, cogieron a Sonic y volvieron a su mundo, ¿vale? Y... Pues... Seado tenía que matar a Sonic para... Para que Demigra se fuera Lo mató Y... Se fue... Pero Sonic murió Perdimos un buen amigo Y bueno, y seado está destrozadito el pobre Pues... Ya está chicos... Aquí empieza este capítulo Y... Que... Que pronto... Pues... Vale... Ok... Mira... Ay... Seado está fatal... Todos estamos tristes... Si... Pero con el seado... Ya... También Sani y Elias está muy mal Es normal, es su padre Pero y Sánica también, es su hijo Ay Elias ¿Y tú Sali, cómo estás? Pues también estoy mal Pues no sé Sánica, yo le quería Hombre, es tu esposo Debería estar más triste, ¿no? Cabruna Que estés más triste Que estés más triste, coño Que es tu marido, que habéis tenido Tres o cuatro hijos Sí, sí, estoy muy triste Pues no se nota nada Estás más triste y Shado que tú Debajo de esta sabana Está Shado Sonic ¿Por qué? Maldito de migra Creo que voy a subir a No sé, voy a subir algo que coma No he comido nada Una porción de picho Desde que murió Sonic Fue hace, vamos a poner, cinco días No he comido nada No puede seguir así Tiene que comer algo No se deshidrata Se deshidrata También tiene que beber, obviamente Porque tampoco beber ni agua ni nada No puede seguir así Ya No siento muy demacrado y débil Demacrado Sí, demacrado, débil Me da mucha pena Demacrado es como deforme No, también es en mal estado Papi está muy triste, ¿verdad? Sí No podemos ayudarle ¿Cómo le podemos ayudar? Ya sé Le voy a hacer un super dibujo ¿Un dibujo? Aún así eso no va a funcionar Bueno, es una intención buena que tiene Aurora ¡Ya lo sé! Haré poesía Yo y Porky somos los mejores Haciendo poesías es lo mejor La poesía es muy importante para la vida, ¿vale? Así que La poesía es mi vida Pensé que no te gustaba la poesía ¿Desde cuándo te gusta la poesía? ¡Desde siempre! ¡Desde siempre! ¡Desde! Yo le he contado una historia de los Malikiponi Seguro que le encanta ¡Hola, Porky! Entonces, mamá, ¿es buena idea que le haga un dibujo? Sí, cielo Vale Bueno, vamos a leer a su hora de comer ¿Yo dije que vas a hacer bien conmigo? Sí Le voy a contar una historia Vamos Bueno, sí, más generalmente eso es algo de comer Hola ¿Cómo estás? Mal Ya me imagino Pero ese lado no puede seguir así Tienes que comer No tengo hambre Lo sé Sé cómo lo estás pasando Lo estás pasando muy mal Pero Si sigues sin comer Te vas a enfermar De igual No tengo hambre Por favor Come un poco Hazlo por mí No Yo no pienso hacer nada por nadie Se ha dado Papi ¿Quieres que te cuente un cuento? No Gracias Era para que te sintieras mejor No nos gusta verte triste Yo ya no estoy bien Yo ya no estoy bien Si eso Yo sé que tú querías mucho antes Ni por qué tu hermanito Pero Bueno Hay más cosas, ¿no? Por las que vivir Yo ya no quiero vivir Pues Pues Y lo único que te va a ser feliz Es que el tío Sonic Vuelva Yo misma Voy a traer al tío Sonic Otra vez aquí Sado Bueno, vale Te dejo solo Aquí te dejo La comida Por si quieres comer algo ¿Vale? Pobrecito No me ha vuelto a verlo así El tapa de la noche Una mierda Sí, básicamente Pobrecito Yo también estoy afectado También estoy afectado Porque era mi amigo Y yo también Era mi mejor amigo El mío también, cabrón Sí, se lo ha dicho Naka Que era su amigo El mío también Era mi mejor amigo de Tails Sí, pero a mí me quiere más No, a mí más Hicimos Hicimos Sonic & Knuckles Sí, pero Yo he estado en todos los putos juegos Acompañándolo Yo también he estado en los juegos Acompañándole Pero yo Yo nunca moría Jafa Yo era inmortal Tú eras inmortal Pero yo moría Él solo me superas Tú eres inmortal Yo no Anda Que Sonic Era mi mejor amigo Ya está Mamá ¿Qué tratamos de hacer Por ejemplo Una fiesta Una fiesta ¿Una fiesta reme ahora? Sí Para animar a papá Si tu padre no quiere salir de su cuarto No quiere ni comer ¿Cómo va a querer ir a una fiesta? Yo solamente quería intentar ayudar Lo sé Lo sé que todos quieres ayudar Pero Pero Ha sido Lo único que le haría feliz Es que Sonic volviera Y los malos que tenemos aquí en la ciudad No son peligrosos Eso es otro problema que tenemos Pero Es mejor que nos quedemos donde estamos Porque Si Sonic tampoco quiere Pelear Ni nada Pues Hay que entenderle también Entonces Moriremos También Ay Pero bueno Nosotros tenemos más oportunidades Si es que morimos Pero No sé Yo lo digo para Aurora ¿Qué habéis dicho de mí? Nada, nada Cielo Sigue dibujando Vale Bueno, vale Ya Nos metéis más con vuestras manos Lo bastante malo Lo está todo también Vale Yo creo que lo de la fiesta Es buena idea Sasha ya ha dicho Que no podemos Porque Si no va a querer venir a la fiesta A ver, a ver Hoy que no puedo Dios ¿Todavía no he encontrado la solución? No Creo que Por ahora no hay ninguna Pues nos toca estar aquí Tristes Chicos Y mirad Sé que es muy duro ¿Vale? La pérdida de Sonic Porque Todos se queríamos Aunque haya hecho muchas maldades Pero bueno Todos le queríamos Y yo sé Lo que es esto Lo que es perder a alguien querido Pero No sé No podemos estar eternamente Tristes Decaídos No Tenemos que Que aprender a levantarnos solos Y intentar Intentar Pues Seguir con nuestras vidas Aunque Nos duele Aceptar que Sonic Ya no está Ay, Amy tiene razón No podemos seguir así No Tenemos que Que intentar Solucionar esto Ya que he echado Ya que he echado Está mal Y Sonic no está Pues nosotros Intentar Pelear con los hermanos Serán más fuertes Seguramente Sí Pero me la pela Vale Vamos a intentarlo Por muy fuertes que sean Vamos a Estar lo que necesitamos A base de judía mágica Lo que sea O bichero mágico Confíame Aún así nos matarán Pero Bueno Si no lo intentamos No lo sabremos Ese es el espíritu Yo No me pienso Quedar aquí más Tento más ¿Quién viene conmigo? Yo me apunto Yo voy Venga, yo también Sí, ven por aquí Pero ten cuidado, eh Ve Hazlo por mí Ok Y así más fuertes Yo soy una buena defensa ¿Puedo ir? Bueno Vale Ah Voy a poner Yo también podría Hacer ese respaldo del diablo Y es fuerte Y como tiene maldad Sí Aunque nunca te sale He aprendido a controlarlo mejor Bueno Bien Ya está Las demás no son fuertes Chicos Mucha suerte Eh Pero Sasha Yo tenemos a una enamorada Ah Pero no es tan fuerte No creo que les haga nada Yo también quiero ir No, cielo ¿Por qué? Porque Mira Nosotros lo que quedamos aquí Hay que decirles No somos tan fuertes Para pelear Yo quiero pelear No No Además Tú también estás Malita y eso No Aún así pelearé Voy a poner Mírame, mírame Aurora Mírame, mírame Aurora, mírame Mírame Ya, mírame Mírame Sigue haciendo tu dibujo A ver Ah, no se ha parido Bueno Voy a quedar con ella Bueno Pues nosotros Mientras cazamos Tratando de más Shadow No quiero que me No quiero que me Inque con un No quiero que me ponga en la pared Encima en plan Cabeza de animal Ahí Disicado Vale, vale Qué imaginación tienes Es que es verdad Shadow Todo a mí Te puedo Se enfada Pues sí Pues Ya sé Cielo Para animarte Nos vamos a ir Compras Bueno Venga Cielo Que sí Que te vas a animar Yo voy a hacer la galleta Te acompaño Hace la galleta Nosotros pensemos algo Para animar a papá A ver Yo voy a investigar A ver si encuentro algo Para recibir a Sonic También Vale Para nosotros El cuadro suicida Bueno Nita El cuadro suicida Vamos a intentar Buscar Vamos a buscarlo Eso A ver Buscar cosas Para animar A papá De algo Madre mía Quieren animarme con algo seguro Pero No estoy de ánimos Sonic Lo has visto todo Sí Pobre Shadow Sí Pobrecito Me da mucha pena Y todo lo demás Está muy triste Shadow es el que peor está pasando Vaya Sí que me quiere Sí que me quiere Pues sí Yo pensé que era No sé Shadow me quería menos Por todo lo que he hecho No es tu culpa Que lo sabes Ya Pero yo me siento culpable De alguna forma Por todo esto Aunque no sea Del todo mi culpa No es tu culpa Para nada Te controlaba Sí Pero No sé Como es mi cuerpo Me sentía bastante culpable De todo lo que he hecho Lo entiendo Pero no sabes Que muy perfectamente Que no es tu culpa Sí No sé Al menos Shadow Sé que me quiere En el fondo Por todo que sí Bastante Creo que es el que más me quiere Sí Tus hijos también Pero Shadow Yo diría que es el Segundo Que más te quiere ¿Segundo? Sí Yo creo que El primero Son tus hijos Ah claro Bueno Los primeros No no Yo creo que Shadow Primero Sí Sí Porque los hijos No están tan deprimidos Shadow Me duele que mi hijo No esté deprimido Son Ya has visto que ni a Emil Le hace caso Pero Shadow Tiene que comer Y todo eso Tiene que animarse un poco Intentar Ir a los enemigos Ayudarlos A los demás A pelear No puede seguir así A Emil no le hace caso Pero quizás a ti sí Puedes hablar Con él Ok Shadow 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 Chico no pasa nada Vale Error error Cerra Un momento Shadow Soy yo Sonic Me parece oír su voz Te estoy hablando Desde el cielo Te estoy hablando Desde el cielo Shadow Voy a hablar contigo Escúchame Por favor Creo que voy a dormir Un rato más No Shadow Escúchame Shadow Shadow Sonic está hablando contigo De verdad ¿Sonic? Sí Es él Está hablando contigo Desde el cielo Déjame Sonic Estás muerto Sí Es verdad Está muerto Pero Quiero hablar contigo ¿Qué quieres? Shadow Quiero decirte que Yo sé que estás pasándolo mal Que estás triste Que es duro Lo sé Yo era tu hermano Es normal que estés así Y la verdad es que Me siento especial Porque me quieras tanto Yo pensé que no me querías Tanto después de todo lo que he hecho De verdad Pero Quiero decirte que Que me perdones Por todo lo que he hecho Que lo siento Si no has hecho nada Sonic Bueno Pero de alguna forma Tenía que disculparme Y me sentía culpable ¿Vale? Y no sé Quiero que Me sentía culpable Coño Quiero que Que no te sientas triste Shadow Por favor ¿Cómo voy a estar? ¿Cómo no voy a estar triste Sinti Sonic? Mira Yo sé que volveré De alguna forma Así que Tú tienes que Intentar Animarte un poco No puedo Hazlo por mí Shadow Come Sal Come 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 Por favor Intenta comer No comes nada Sal también Pelea con los enemigos Y entrena Hazte más fuerte No puedo pelear Sin ti Sonic Shadow Algún día tenía que pasar Lo sabemos Pero no te preocupes Que yo Seguro que vuelvo A estar a tu lado No vas a volver Sonic No hay ninguna cura Déjame en paz Dios está buscando Lleva cinco días buscando Date tiempo Shadow Cuando ¿Te acuerdas Cuando morimos todos Por Akuma? Ahí también Dios estuvo bastante tiempo Buscando una solución Eso Es otra cosa No te preocupes Shadow Reviviré No vas a revivir Nunca Sigue revivirlo Sé ¡No! Estaba escuchando Shadow gritar Los niños ¿Por qué? ¿Pero está gritando? ¿Estará bien? Ahora tiene pesadilla Vamos Shadow Mira Amy Ella está muy preocupada Por ti Hazlo por ella A ti no te gusta Ver a Amy preocupada Ni triste ¿Verdad? No Pues entonces Si la quieres ver feliz Intenta estar feliz Yo sé que te va a costar Al principio Pero poco a poco Vas a ir animándote Y vas a estar bien Nunca me voy a animar Nunca Buenas noches Shadow Déjame No quiero saber nada Nada Es muy terco Ya Yo que quería empezar a animarlo Bueno Al menos que Que comiera algo Me preocupa Ya Pero bueno De comer no se va a morir No te preocupo De no comer No pero A lo mejor Si no come Podría morir Si no come A ver Un humano normal Si no come durante una semana O dos Pues no debe morir Pero Shadow Como es tan poderoso Si no come Pues podría morir En por ejemplo Dos años y medio Si no come en dos años Se me moriría Pero podría aguantar Perfectamente dos meses Pero que además aguanta dos meses O aguanta dos años Que aguanta dos años O sea Pero si no come Si no comen dos años Pues podría morir Pero perfectamente puede aguantar Dos o tres meses O cuatro o seis Vale Se no quiere comer Que no como Come Pero me preocupa mucho Se da más Ya O cuatro o seis O cuatro o seis O cuatro o seis